Música Me voy a intentar porque yo soy loco, me voy a frenar un pelín más tarde que él. Hay todo, la nieve, el hielo, si quieres más. Bueno, si yo le toca un poco los... Me voy a poner civil a un sitio que no le agrada, es el sitio peligroso. Está francés, está loco, es un buen piloto de bicicleta, pero en coche creo que todavía podemos luchar. Música Yo esta tarde seré el matador y el toro será el Cédric. A romper el Cyril de Bré. Música Cédric Gracia de momento le está ganando la partida a Cyril de Bré, que lo sigue muy de cerca. Música Los dos pilotos pasan por las curvas casi tocándose. Cyril y Cédric lo están dando todo. ¡Qué duelo! Música De Bré intenta adelantar a Cédric en la parabólica por el interior, pero Cédric consigue salir con más tracción y mantenerse primero. Máxima igualdad entre los dos pilotos en el duelo de las Y-Series BPA. Música En su afán por dar caza a Cédric, Cyril de Bré pierde el control de su coche e impacta contra el muro de nieve y no puede seguir. Cédric Gracia se impone en el duelo de las Y-Series BPA. Música Dos locos ahí al circuito. Normal, ¿no? Pasamos así juntos, yo dentro y así vuelve. ¡Uh! Creo que Cyril destroza un poco el coche, ¿no? Se tapó delante, no veía nada y nos dio un chocado y llegó al burro, pero... ¡Joder! ¡Es el guanyatar del duelo! Música 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 Música